El salmo de la liturgia de hoy El salmo de la liturgia de hoy Curando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Le mantendré eternamente mi favor Bien, pues hoy El conferenciante Don José Javier Llopis Portes Que nació en Gandía El 9 de marzo del 64 Realizó sus estudios Para la ordenación sacerdotal En el Seminario Mayor la Inmaculada De nuestra diócesis Siendo ordenado El 27 de mayo de 1989 Su primer destino fue Vicario parroquial y administrador De Nuestra Señora del Don de Alfafar En los años 89-90 Párroco en las localidades de Marines y Holocau Del 90 al 92 Secretario particular del Obispo de Ibiza Del 92 al 96 Profesor de religión del Instituto Público Santa María De Ibiza del 92 al 96 Ampliación de estudios En la Universidad Pontificia de Salamanca Del 96 al 98 Donde se licenció en Teología Dogmática Con una tesina de licenciatura Titulada Comunicación institucional en la Iglesia Párroco de Nuestra Señora de Fátima de Sueca Del 98 al 2007 Arcipreste Arciprestazgo Madre de Déu de Sales Del 99 al 2006 Miembro de la Comisión Diocesana de Catequesis A partir del 2004 Párroco de Nuestra Señora Del Olivar de Alacuás Del 2007 al 2010 Estos cargos parroquiales Hacen de don Javier Un buen conocedor de la vida parroquial Dato importante en su cargo De vicario de evangelización En la actualidad es Presidente de la Comisión Diocesana De Catequesis Titular de la Vicaría Tercera Valencia Área Metropolitana Desde el 2010 Y vicario episcopal De la Vicaría de Evangelización San Juan de Rivera Desde septiembre del 2011 Este cargo Le permite coordinar armónicamente Todas las facetas y comisiones De evangelización De nuestra diócesis Tarea muy importante Para la llamada Del Papa Francisco A la nueva evangelización Concretando Podemos decir Que desde estas responsabilidades Don Javier es artífice De las tareas de evangelización Y catequesis de la diócesis Itinerario diocesano de renovación Misión en Valencia Porta Fidei En la que más de 400 sacerdotes De la diócesis de Valencia Participaron con su predicación En las parroquias de la diócesis Durante la cuaresma del pasado 2013 El proyecto Misión magnífica Que tendrá lugar Durante la cuaresma De este 2014 Sin olvidar El Congreso de Parroquia Y Nueva Evangelización Celebrado Los días 8 y 9 Del pasado noviembre La conferencia Que vamos a escuchar Entra de pleno En su tarea Catequética Su título Una espiritualidad Dinámica Animadora De la fe Y está además Perfectamente enmarcada Dentro de la tarea A la que nos llama El Papa Y nos invita A nuestro itinerario Diocesano De renovación En su cuarto año Seréis mis testigos Y de lo que nos da ejemplo San Pablo Yo os transmití En primer lugar Lo que a mi vez Recibí Concretando Y siguiendo el título De la conferencia Una espiritualidad Dinámica Animadora De la fe Vemos que el reto De la animación De la fe Es dinámica Activa Móvil Como la vida misma Los creyentes Necesitamos Vivir esta espiritualidad Animados Por el Espíritu Santo Esto es Animados Y fortalecidos Por una íntima Y profunda Vida espiritual Que crezca Y nos acompañe En cada momento E instante De nuestra vida A ello Nos ayudará Con su intervención Don Javier Al final Habrá un tiempo Breve Destinado A dialogar Sobre El tema Que Don Javier Nos expondrá Cuando quiera Don Javier Dicen Bueno Gracias Don Rafael Por la presentación Dicen Que es el momento Más difícil Para el conferenciante El escuchar Todas las cosas Porque claro Como son tantas Parece que uno Tiene que saber mucho Y seguramente Son tantas Porque como uno No sabe nada Lo van poniendo Donde Mira Pues donde hay un hueco Y ahí está Bien Yo agradecer A la comisión No ya el que me haya Invitado a mí Sino todo el trabajo Que hace En la animación De la espiritualidad En nuestra diócesis Una de las De las tareas De esa comisión Es estar atenta Para que La espiritualidad La espiritualidad De comunión El crecimiento En el espíritu No No flaquee Sin espíritu No podemos hacer nada Sin una espiritualidad sana No podemos hacer nada En cuanto al texto Con el que empezamos La La charla La conferencia Este texto tan bonito De Pablo Es de recordarles Que Pablo Les recuerda A los corintios Cuál es nuestra fe Una fe que él ha recibido Y que él les cuenta Una fe que es Cristo ha resucitado El sepulcro está vacío Se ha encontrado Con algunos Y el último A mí Es decir Que La espiritualidad Y la animación De la fe Y la transmisión De la fe Viene porque Yo me he encontrado Con ese Cristo resucitado Alguien me lo ha contado Y yo lo cuento a alguien Es decir Que cuando hablamos De espiritualidad dinámica No estamos ni haciendo Algo totalmente novedoso Ni es que hemos descubierto Ahora algo Sino que Desde el primer momento La espiritualidad La transmisión de la fe La vida misma cristiana Es algo dinámico ¿Por qué? Pues porque dinámica Es la vida del ser humano Así de sencillo Puede parecer complicado Pero es así de sencillo Dios se sirve De las cualidades Que ha puesto en el ser humano Al crearlo Para desde esas cualidades Hacerle llegar su palabra Hacerle llegar su vida Porque al final Evangelizar no es más Ni menos Que poner a uno En comunión con Cristo Que poner a uno En contacto con Dios Por lo tanto Ese texto de Pablo Hace que él Les recuerde Cuál es el centro de la fe Y el centro de la fe Es la resurrección Muy bonito Seguir leyendo La carta En la que Pablo Después les va a decir Y nosotros También resucitaremos Porque la dinámica De ese anuncio No es solo una dinámica De algo del pasado La dinámica Del anuncio De la fe No es solo La dinámica De contar Acontecimientos Que han ocurrido Por grandes Y maravillosos Que sean Sino que es la comunicación De lo que Dios Tiene pensado Para nosotros De cómo se va A desenvolver Nuestra vida Cuando Pablo Actual Actual La vida De Cristo El mensaje De Cristo Es verdad Que nosotros Podemos En algún momento Y en la experiencia Personal De cada uno Cada cual Va encontrando Estos momentos Seguro Tener experiencia De que la fe Es algo estático De que es algo Inamovible Sin cambios Cuando comparamos O cuando identificamos La fe Con una serie De verdades De doctrinas De conocimientos Están ahí Están en un libro O están en varios Y están en la biblioteca Están ahí Yo no los puedo tocar Pero fíjense ustedes No llegamos a ser cristianos De repente No se llega a ser cristiano De repente No sé si han escuchado Por la radio Yo por las mañanas Cuando me levanto Y pongo la radio Hay un anuncio ahora De un banco Que ofrece un depósito No sé cuántos Para los de repente Usted sí que lo ha oído ¿Verdad? La vida no es de repente Las cosas importantes De la vida No ocurren de repente Yo soy el mismo Que el día que nací Que por cierto Ha dicho la edad Y todo Aquí lo saben No te puedes esconder nada No puedes esconder nada Cada uno de nosotros Es el mismo Que el día que nacimos Pero no somos iguales Somos la misma persona Un científico diría Tenemos el mismo ADN Y es cierto Pero de aquel niño Como todos los niños Pues guapito Y esas cosas Y que mono que es Al desastre que se ha convertido ahora Pues imagínense ustedes Si hemos cambiado Hemos crecido Hemos evolucionado Nuestra vida es dinámica Siendo el mismo Hay una dinámica En nuestra vida Y lo somos A través de un proceso Somos cristianos A través de un proceso Dicen los documentos De la iglesia Que se llega a ser cristiano Por los sacramentos De la iniciación Y por la catequesis Adecuada a la edad Un proceso Un proceso en el que Hay tres protagonistas Por una parte Dios El Papa En Evangelii Gaudium Nos recuerda Atención El protagonista Es siempre Dios El protagonista De todas las acciones De la evangelización Es siempre Dios El primero El que tiene Preeminencia Es siempre Aunque Él nos deje A nosotros Hacer planes Y pensar que estamos En primera fila Como todo padre Que deja que el hijo Piense que va en bicicleta Y le está sujetando Por detrás todavía Pero El protagonista Es Dios El protagonista Es el destinatario De esa acción Que nosotros realizamos Pues en la catequesis El niño El joven O el adulto En la vida parroquial Los fieles En cada momento Ahora Ustedes Y la iglesia La mediación De la iglesia Un proceso En el que hay Personas Medios Situaciones Dios Que intervienen La parábola Del sembrador Que hemos escuchado hoy Decía don Rafael Hace un momento ¿No? Qué bonito El sembrador Sabe que hay un proceso Eso solo pasa En los dibujos animados Que echan la semilla Y de repente Ya ha aparecido ahí La planta Y se comen El tomate Si hace falta El que tiene Mínima experiencia Del campo Sabe que Hay un trabajo Previo A la siembra Y hay un trabajo Posterior a la siembra Hay que preparar La tierra Hay que ararla Hay que esponjarla Hay que airearla Hay que abonarla Hay que sembrar En el momento oportuno No se puede sembrar En cualquier momento Y después hay que cuidar Esa planta Hay que cuidarla Hay que saber Que hay que darle Como si el sol Todas esas cosas Yo no entiendo Y un proceso Anterior Y posterior A la siembra Y lo vemos En el Evangelio Si hay Una semilla Que cae en tierra buena Alguien ha trabajado Esa tierra Y si hay alguien Que recoge Al cabo de un tiempo Ese fruto Cien Treinta Seseinta El que sea Es porque ha pasado un tiempo Y porque ha habido unos cuidados No es suficiente plantar Y ya está No es suficiente Por lo tanto La dinámica De la evangelización La dinámica De la espiritualidad La dinámica De la transmisión De la fe Viene condicionada Porque nosotros Somos seres dinámicos Porque en la constitución Misma del ser humano Tal y como nos ha pensado Dios Nos ha pensado Como un organismo vivo Vivo no solo En cuanto a la vida Que cada uno tiene Sino cambiante Que crece Que genera Conocimientos Que aprende cosas ¿Cuántas veces Han pensado ustedes Yo lo pienso alguna vez Quien tuviera Quince años Esperen Y saber lo que sé Pero eso no puede ser Cuando tienes quince años Sabes lo que toca Cuando tienes quince años Y cuando tienes cuarenta Que son los que tienen ustedes Más o menos Pues sabes lo que tienes Con cuarenta años Bueno cuarenta y uno Tampoco hay que Ser tan precisos Y tan eso Tan estrictos ¿Vale? Es decir En cada momento De la historia De la historia personal En cada momento De mi vida Yo asumo unas cosas Y tengo otras ¿Vale? Tengo una situación Distinta Pero fíjense también Para ver esa dinámica De la espiritualidad Y esa dinámica De la fe Miren su misma Vida de fe ¿Creen de la misma manera Que cuando empezaron A creer? ¿Viven la fe? ¿La expresan? ¿Llena su vida De la misma manera Que hace unos años? Y no entramos En un juicio De que aquello era malo Y esto es bueno No, no Sino que en cada momento Porque he conocido a alguien Porque he tenido Un momento de dificultad Porque he encontrado Alguien que me ha ayudado A crecer Porque he tenido Que superar ciertas Situaciones Mi fe también Ha ido creciendo Y la fe Es un don de Dios Y Dios no me lo da Por etapas Me lo dio El día del bautismo Pero yo voy Asumiendo Esa vida de fe Y lo que supone Para mí De una manera dinámica De una manera Que va creciendo En mí mismo Que es Por lo tanto La espiritualidad Configurar mi espíritu Con el de Cristo Y configurarlo De una manera dinámica No porque Cristo Cambie de espíritu Ahora pienso esto Ahora pienso lo otro Sino porque Cristo Dios es tan grande Que yo nunca Abarcaré totalmente Lo que Dios es Nunca seré capaz De llegar a la profundidad Y a la totalidad De Dios Escuché una vez Preguntar A un director De ejercicios Uno de los ejercitantes Le preguntaba Estábamos en el seminario Dice En el cielo No nos aburriremos Porque claro Cuando veamos a Dios Cara a cara Ya lo hemos visto Y ya está Dice Sí Pero es que Dios es eterno Y es inmenso Y te faltará tiempo En la eternidad Y ya sabes Lo que es la eternidad Que es la eternidad Para conocerle Y gozarle del todo Dios siempre es más Más no en el sentido De decir Soy más fuerte que tú De esa soberbia Que a veces yo soy Más que tú No, no Sino que me ama más Me perdona más Me quiere más Es más misericordioso Está más cercano Siempre más Por eso La espiritualidad Siempre será dinámica No nos aburriremos En el cielo Ya saben que Que hay pastelitos Y hay pastelitos Y esas cosas Y lo que no habrá Es colesterol Así que No, no, no Claro Lo malo lo dejaremos aquí Ni colesterol Ni triglicéridos Ni ninguna de esas cosas Ni azúcares O sea que Descoquetes de mel Y tocinillos de cielo Y demás Hermano Miguel Podremos comer Los que queramos No se preocupe Este Les decía Piensen en su vida Y en el crecimiento De su espiritualidad Y verán como es Como la parábola Como hay personas Que han ido preparando Su vida Para que La semilla De buen fruto Como ha habido personas Que han contribuido A ir sembrando La palabra de Dios El gusto Por el encuentro Con el Señor El gusto Por el servicio A los demás El gusto Por la conversión El gusto Por la misión Y como Después Hay personas Las mismas U otras Que les han acompañado Y como ustedes mismos Ustedes mismas Han sido sembradores Y acompañantes De otros La dinámica De la vida Por lo tanto Los procesos De la transmisión De la fe Son siempre dinámicos Y no son estáticos Pueden ser estáticos Cuando estamos Más preocupados De mantener El método O la manera Con la que Yo lo he recibido Que de lo que He recibido Que de lo que He recibido Les pongo Un ejemplo Tontísimo Este esquema Que ustedes Han recibido Imagínense Que fuera Impresionante Que no lo es El esquema Y ustedes Quisieran pasarlo A alguien Hicieran una fotocopia De él Y dentro de un tiempo Hicieran una fotocopia De la fotocopia Porque hemos de mantener Este esquema Y así como está Hicieran una fotocopia De la fotocopia Que la he fotocopiado Y la vuelvo a fotocopiar Llegaría un momento Que sería un folio En blanco ¿No valdría más La pena Perder un poco De tiempo Y copiar esto Aunque el tipo De letra Sea distinto En otro folio Pero no hay que mantener El tipo de letra Y el interlineado Y que sea igual Y al final No es igual Porque las cosas cambian Lo importante Es el mensaje Y no la forma En la que nos llega La estática La transmisión De la fe Se vuelve Estática Es decir Lo contrario De dinámica Cuando estamos Más pendientes De la forma Que del contenido ¿Cuántas veces El evangelio Empieza diciéndonos Que Jesús Iba camino de Se estaba moviendo Y recorría Las ciudades Y las aldeas Y cruzaba Al otro lado Del lago No estaba quieto O subía A la montaña O entraba En el templo O cruzaba Jericó La misma expresión Del evangelio Nos muestra Como la actividad De Jesús La actividad De Jesús Es cambiar De lugar Es moverse ¿Por qué? Porque lleva consigo El mismo evangelio Es la dinámica De la encarnación Que les decía De la que les hablaba antes La dinámica De la encarnación Quiere decir Que Dios No solo se ha hecho Hombre En las entrañas Purísimas De María Que es el gran misterio Del amor de Dios Cómo se acerca Tanto a nosotros Que se hace uno De nosotros Sino que Dios Asume con ese gesto Todo lo que es humano Y los medios Que son humanos Y así decimos Que Dios habla Que Dios camina Que Dios escucha Que Dios está atento Que Dios me mira Dios asume Y Dios espera Que yo tan bonito De Pablo también Se ve que algunos Estaban un poco nerviosos Porque pensaban Que la salvación Venía ya Ya La segunda venida De Jesús Era Pero vamos Pasado mañana Como quien dice Y Pablo les dice No os preocupéis No es que Dios Se haya olvidado De nosotros Es que tiene paciencia Y quiere que todos Lleguemos a la salvación Dios asume Nuestra situación De tiempo De necesidad De dinámica De necesidad De procesos Para crecer en la fe La itinerancia El progreso Todas esas cosas Y en la transmisión De la fe Pasa lo mismo Y en la transmisión De la fe Pasa lo mismo Hay una dinámica De la transmisión De la fe Hay una dinámica El segundo punto Que yo les he puesto Ahí en el esquema Habla de la novedad cristiana Es muy curioso Lo hemos visto además El domingo pasado En el evangelio Jesús llama A los discípulos No era La forma habitual De que un maestro Consiguiera Un grupo de discípulos Lo normal En aquella situación En aquella sociedad Era al contrario El discípulo Se acercaba A la escuela Y el maestro Lo aceptaba o no No sé si les hacía un examen Eso ya no lo sé Pero aquí es Jesús El que llama Y el que llama En la vida De cada uno de ellos Jesús se acerca A la barca De Pedro y Andrés Jesús se acerca Donde están reparando Las redes Jesús va Y llama ¿Y llama para qué? Para estar con él No les llama Para que sean Discípulos De una escuela O discípulos De una corriente Filosófica O incluso religiosa No les llama Para que aprendan Una doctrina O una escuela De pensamiento concreto Les llama Para estar con él La novedad De la fe La novedad cristiana La novedad Que llega a su culminación En Jesús Es que Jesús Llama para estar con él En el Antiguo Testamento Se escucha muchas veces Yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo Hay una relación De intimidad Entre Dios Y su pueblo Y Jesús Tiene una relación De intimidad Con los discípulos No los llama Para que aprendan De hecho aprenden muy poco Porque aquellos dos de Maús No lo reconocen Imagínense Y habían estado en todo Pero Jesús tiene paciencia Y les vuelve a contar Les llama Para que estén con él Para que estén con él Pero no para que se queden con él Jesús no busca Un grupito Que le haga Permítanme que lo diga así También los que nos escuchan Y nos ven a través De internet y demás Para hacerle la pelota Mira tengo aquí Por lo menos doce Once Que me van a decir Que sí a todo No los quiere Para que se queden con él Sino para que estén con él Y enviarlos A anunciar el Evangelio Comunión Y misión Hablaremos de eso Después también Les llama A seguirle a él En persona A su persona Nosotros no creemos En un conjunto De verdades Ni siquiera creemos En un estilo de vida Creemos en Jesús Que es nuestra vida Que es muy distinto Jesús no ha venido A proponernos Un estilo de vida Una manera de vivir Una manera de comportarnos Sino que él Es nuestra vida Los que han estado En el itinerario Recuerdan el lema Del año pasado Para mí La vida es Cristo Yo no quiero vivir Como Cristo Yo vivo de él Es muy distinto Es muy diferente Yo no sigo El pensamiento De una persona La ideología De una persona Las verdades De esa persona Sino a él Le sigo a él Le sigo a él La novedad Del Evangelio Es esa El seguir A una persona Aquí Yo quisiera hacer Una pequeña puntualización Hay un peligro Hoy en día Como todo está tan globalizado Pues corremos el peligro De pensar que todo es lo mismo Y todo no es igual El cristiano Es verdad Que tiene que interiorizar la fe Pero el cristiano No busca la fe En su interior Es muy distinto Hay algunas corrientes Incluso de cristianos Que piensan Que esa Autoreferencia Constante Esa interioridad Constante Ese mirar en el interior Ese perderse en el interior Es fuente de la fe No No es fuente de la fe Es verdad Que yo tengo que interiorizar la fe Y la tengo que hacer mía Pero la fe es un don Que me viene siempre de fuera Y que me saca de mí mismo El cristiano No es alguien Que vive en su interior Encerrado en sí mismo No puedes estar encerrado en ti mismo La dinámica misma de la fe Te mueve a contar a los demás Te mueve a contar a los demás Claro que hay que mirar el interior Pero para descubrir la presencia de Dios en ti Y en el otro Para descubrir la presencia de Dios Y lo que les decía La gran novedad Es la comunión y la misión Estar con él Comunión Para evangelizar Para contar el evangelio Para difundir el evangelio Comunión Que es Necesitar al otro También Yo no puedo vivir la fe Solo Yo no puedo vivir la fe Sin referencia a los demás Yo no puedo vivir la fe Sin estar con el otro Y misión Que es ir al otro El Papa Francisco Lo está repitiendo constantemente Ir al otro Él habla de Una iglesia que está en salida Que está fuera de sí misma Que no se para A mirarse y a contemplarse Y cuando lo hace Lo hace en función de que Quiere servir mejor al otro No en función de ella misma No en función de crecer ella misma Sino en función de Cómo podré servir mejor al otro Cómo podré entregarme mejor Al proyecto de Dios Para el otro Cómo descubriré mejor Lo que Dios quiere ahora de mí Para los demás ¿Cuáles son los elementos? Ya estamos en el tercer punto Ya terminamos pronto Y les dejo Dejan de sufrir un poquito ¿Cuáles son los elementos De este proceso de la evangelización? Los podríamos haber llamado De otra manera Pero he preferido Sacar cuatro elementos Que yo creo que son importantes De Evangelii Gaudium Saben que es la exhortación apostólica Del Papa Francisco Después del sínodo Sobre la nueva evangelización En el mundo actual Pues hay cuatro elementos Podríamos sacar muchos más Pero yo descubrí Al leerla la primera vez Y después con las relecturas Cuatro elementos Que creo que son importantes Y que dinamizan El proceso de la evangelización Y que nos dan las claves De cómo tiene que ser Ese dinamismo Son los cuatro elementos Que tienen ustedes ahí puestos El Papa nos recuerda Yo les he dicho antes Que el protagonista Es siempre Dios Y el Papa En ese castellano de Argentina Tan bonito Dice que el primado Es siempre de Dios La primacía En toda acción evangelizadora Es siempre de Dios Por lo tanto Son importantes nuestros planes Son importantes Nuestras programaciones Todo eso es importante Y hay que hacerlo Pero sabiendo Pero sabiendo que Dios Siempre desborda Todos nuestros planes Siempre Creo que lo he contado Alguna vez A lo mejor Algunos de los que están Me lo han escuchado Un amigo sacerdote Que es misionero En uno de los Cuando yo estaba En Fátima de Sueca En uno de los viajes Estos que cada tres años Venía a ver a la familia Me cuenta que Bueno Donde le enviaban Al siguiente destino Era un lugar En el que No había habido nunca Un cristiano Nunca se había hecho misión Era una primera misión Y él iba muy contento Sobre todo por decir Ser el primero Que les hablará de Dios Y bueno Todas esas cosas Que son humanas Y junto con los otros Dos hermanos Con los que se iba Hermanos de religión Habían hecho planes Bueno pues lo haremos De esta manera O de la otra Primero empezaremos con esto Empezaremos con lo otro Bueno Al cabo de tres años Cuando volvió Volvimos a hablar Y yo le pregunté O no Esa primera misión ¿Qué tal? Genial Perfecta Maravillosa Muy bien Qué acogida Pero él mismo De repente dice Pero sabes Dios ya había llegado Antes que nosotros Dios ya había llegado Y había tocado El corazón De aquellos hombres Y aquellas mujeres Porque si no ¿Cómo se entiende Que nos acogieran Que nos escucharan Que nos quisieran Que... ¿Cómo? Dios ya había llegado Antes Y tuvimos que rehacer Los planes Y tuvimos que rehacer Los planes El primado De Dios La primacía De Dios En toda acción Evangelizadora El primado Siempre es de Dios En toda acción Evangelizadora El protagonista Primero Es siempre Dios Siempre Siempre Dios Nosotros estamos Llamados A colaborar Con él A colaborar Con él Y eso no es No es Un desprestigio Para nosotros Vaya Eres colaborador De Dios Casi nada Casi nada Eres colaborador De Dios Cuatro elementos El primero Es el encuentro Los que han leído La exhortación Recuerdan muy bien Como empieza La alegría Del evangelio Evangelii Gaudium Llena El corazón Y la vida Entera De los que se encuentran Con Jesús Por lo tanto Categoría Primera Y necesaria Para que la evangelización Sea dinámica Es que Procure Siempre El encuentro Con Jesús Y Jesús Es una persona La gran Diferencia Entre el cristianismo Y otras muchas acciones O fuentes religiosas Es que nosotros Tenemos un Dios Personal Con quien podemos hablar Que responde A quien me puedo acercar Que se acerca a mi vida A quien puedo mirar Que me mira Que me encuentro con él El evangelio Está lleno De esos encuentros Los que vimos El domingo De los apóstoles Zaqueo La samaritana Los discípulos De Maús Y el mismo Pablo Su vida Cambia radicalmente Y radicalmente Ustedes Escuchamos Por la tele Muchas veces La palabra radical Para alguien Que es fuerte O que es Cabezota Radical quiere decir Desde la raíz Desde la raíz Los que entienden De plantas A mí Se me mueren Hasta las de plástico Imagínense Es verdad Que sí Que sí Como os lo digo Hasta las de plástico Se me mueren Los que entienden De plantas Cuando una planta Está mal Se pone amarilla O no sé qué Miran las raíces Pues tiene mucha agua O tiene poca agua O le falta hierro O le falta Lo que le falte La raíz Es la que Si está bien Nutrida Puede hacer Que la vida crezca Un árbol Que tiene buenas raíces Aguanta muchas cosas Un viento fuerte O incluso Pues una salida De un río Si el árbol Está bien De una buena raíz Se mantiene Y hay una foto Muy bonita De los tsunamis Estos del Japón Que hay un árbol Allí en medio Ha desaparecido Todo lo que hay alrededor Y el árbol Está allí Vamos Sin moverse Bueno Tendría una buena raíz Cuando decimos Que estas personas Y que el encuentro Con Cristo Hace que yo tenga Un cambio radical Me estoy refiriendo A eso Desde la raíz Desde lo más profundo De mi vida El encuentro con Jesús No sólo barniza Y pinta De un color distinto Mi vida Sino que los principios Que la orientan Las razones Y los sentidos De mi vida Cambian No es que entonces Mi vida Cambie de sentido Sino que entonces Tiene sentido No es que Cristo De un sentido Nuevo a mi vida Sino que le da sentido Le da sentido Porque yo soy de Dios Y como dice San Agustín Solo descanso Mi inquietud Solo descansa Cuando te encuentra a ti Señor Por lo tanto El encuentro En el caminar De nuestra vida Nos encontramos con Jesús O casi podríamos decir Que es el que se encuentra Con nosotros El otro día Yo no sé a quién le decía Digo A mí me gustaría saber Lo que le dijo Jesús Azaqueo Desde que bajó del árbol Hasta que llegó a casa ¿Ustedes se imaginan? Yo qué sé Si cuando lleguemos al cielo Después del purgatorio Que nos toque Cuando lleguemos al cielo Hay un turno de preguntas Yo tengo que preguntar eso Yo tengo que preguntar eso A ver qué Claro Porque no fue sólo Que le miró a los ojos Sino que le hizo consciente De que su vida No tenía sentido Y le hizo consciente De que su vida Tenía que ser feliz Azaqueo le diría Sí Yo claro que quiero ser feliz Pues vive desde mí Le diría No lo sé Imagino yo ¿Qué le diría a Jesús? O esa conversación tan bonita Que hay entre Jesús Y la samaritana ¿Cuántos le habrían gritado A la samaritana? Y le habrían dicho No les digo la palabra Que hay que decir Porque la saben todos Y cuando se hubiesen despreciado Ni siquiera hablar con ella ¿Cómo voy a hablar con ella? Y Jesús tiene una conversación Tan cálida Tan cariñosa Tan cercana Tan comprensiva Que aquella mujer Tiene que abrir su vida Tiene que abrir su vida ¿Por qué? Porque Jesús Le ha dado la oportunidad De encontrarse con el amor de Dios Con el amor de Dios Por lo tanto Lo mismo los discípulos de Maús Y el mismo Pablo Y cada uno de los que hemos ido Encontrándonos con Cristo Hay unos jóvenes Que están empezando A hacer una experiencia En la iglesia de Santa Catalina Los viernes por la mañana De proponer a la gente Que entra a ver La maravillosa iglesia Que entren también Al Santísimo Saben que hay exposición Desde las Creo que es desde las once O diez y media Hasta la una Antes de la misa Y me contaban hoy Que el viernes pasado Uno de un señor De mediana edad Cuando salía Les dio las gracias Y estaba llorando Y les decía gracias Porque nadie Me había invitado nunca A ponerme delante de Dios El encuentro No es cualquier cosa El encuentro con Cristo Transforma mi vida Desde la raíz Un encuentro Que el Papa En Evangelii Gaudium Creo que es el número tres Dice que invita A renovar A todos No es solo Un encuentro En mi vida No me toca uno En la vida Y ya lo he tenido Y ya está Sino que dice Invito a cada cristiano En cualquier lugar Y situación En que se encuentre A renovar ahora mismo Ese encuentro personal O hacer el firme propósito De renovarlo Qué inteligente Que es el Papa Qué pillo Porque a lo mejor Tú no estás en situación De decir ahora Lo renuevo Pero hacer el propósito De renovarlo Nadie queda excluido Del amor de Dios Nadie queda excluido De ponerse delante de Dios No hay nadie A quien Dios le haya dicho Ah no, tú no Tú la semana que viene Nadie No hay razón Para que alguien piense Que esa invitación No es para él Dice el Papa En el número tres Porque nadie Queda excluido De la alegría Que da el Señor Por lo tanto Propiciar el encuentro Con Dios La dinámica es esa El elemento De la evangelización Importantísimo De esa evangelización Y esa espiritualidad Que queremos que sea dinámica Y que anime la fe Tiene que ser el encuentro Aquello de Don Bosco Entrar con la suya Para salir con la nuestra Y después de arremangarse A la sotana Y jugar a fútbol Les decía Que no entraremos a la capilla Momento Y estaba el pobre hombre Cansadísimo Del partido de fútbol Con la lengua hasta aquí Me imagino yo Si jugara un partido de fútbol Con diez o quince chavales Pues arrastras No iremos a la capilla Ahora un momento Por favor El encuentro con Cristo El segundo Es la alegría La alegría No cualquier alegría Pero la alegría En el número uno El Papa dice Que la alegría Es el distintivo El distintivo De la nueva etapa Evangelizadora Que emprende la iglesia No es un relleno No es bueno Pues mira Pongamos algo Distinto No, no Es el distintivo El uniforme Lo que no puede faltar Cuando hacemos cualquier papel De la vicaría Hay una cosa Que no puede faltar nunca O de la comisión De espiritualidad Y es el sello De la comisión Está siempre El distintivo Lo que distingue Que cuando lo ves Inmediatamente sabes Ah Abren ustedes El buzón de su casa Y antes de leer nada Dicen Vamos Carta del banco ¿Por qué? Porque está el logo del banco Y porque es el único Que nos escribe Vamos Porque es el único Que nos escribe Pero está allí El logotipo del banco El distintivo El distintivo De esta nueva etapa Que empieza la iglesia Es la alegría Pero No es una alegría cualquiera Es la alegría Del evangelio Es la alegría Fruto del encuentro con Jesús Es la alegría Es la alegría Que procede del encuentro Con Jesús resucitado Por si acaso Alguien Le decía al Papa Santidad Es que eso de la alegría Es un poco mundano Es que eso de De la alegría Es un poco Pues mire El Papa dice El evangelio Invita insistentemente A la alegría Número 5 Basten algunos ejemplos Que pillo Por eso es el Papa Claro Basten algunos ejemplos Alégrate Es el saludo Del ángel a María La visita de María a Isabel Hace que Juan Salte de alegría En su canto María proclama Que su espíritu Se alegra En Dios Su salvador Cuando Jesús Comienza su ministerio Juan exclama Esta es mi alegría Que ha llegado A su plenitud Y Jesús mismo Se llenó De la alegría Del espíritu santo Nos dice el evangelio De Lucas En su mensaje El de Jesús Es fuente de gozo Y dice Os he dicho Muchas cosas Y estas Para que mi alegría Esté en vosotros Y vuestra alegría Llegue a plenitud Nuestra alegría Bebe de la fuente Del corazón rebosante De Cristo Y él promete A sus discípulos No estáis tristes Estáis tristes ahora Pero vuestra alegría Vuestra tristeza Se convertirá en alegría E insiste Volveré a veros Y se alegrará Vuestro corazón Y nadie Podrá Quitar Vuestra alegría Y después ellos Al verlo resucitado Se alegrarán Y el libro De los hechos De los apóstoles Dice que aquella Primera comunidad Tomaba el alimento Con alegría Y que el eunuco Apenas bautizado Siguió gozoso Su camino La alegría No es un añadido Moderno O de la modernidad O una manera De salir al paso de La alegría Es constitutiva Del mismo evangelio Quien se ha encontrado Y quien se encuentra Con Cristo Está alegre Pero no es una alegría Vana Y una alegría Cualquiera Es una alegría Que da sentido Es una alegría Que llena la vida El Papa Continúa diciendo Es verdad Que hay personas Que no están Para dar saltitos Por la calle Solo del saltitos Lo digo yo Pero también Tienen alegría Porque Cristo Porque Cristo Es el centro Luminoso De sus vidas Porque Cristo Es en quien Han puesto Su firme confianza Esa es la alegría Cristiana La alegría Es el fruto De saber Que Cristo Ha optado Por mí Que mi vida Está asentada En Él Que la fuente De mi esperanza Es Él Que su muerte Y resurrección Me han conseguido La vida eterna La vida misma De Dios El Papa Nos invita a descubrir La alegría En las pequeñas cosas De la vida En las pequeñas cosas De la vida Así Alegría Es una De las Fuentes De ánimo Para nuestra evangelización El segundo El tercero Perdón Encuentro Alegría Conversión Más que conversión Conversión El Papa Habla de misión De que hay que convertirse Hay que convertir La iglesia Y cada uno De los cristianos En un misionero Que La dinámica De la evangelización No es la de Encontrarse Con el Señor Alegrarse Por ese encuentro Y quedarme quieto Sino que el mismo Encuentro Y la misma alegría Me mueven A contarlo A los demás Y hay que Convertir La iglesia Cada día más En misionera Y es verdad Que la misión Nosotros todavía Tenemos en la mente Cuando hablamos de misión Y de misionera Pensamos en Los lugares De misión Pero Piensen ahora En el rellano De su casa Antes se cruzaba El charco Pues ahora se cruza El rellano Los obispos Los obispos En el anterior Plan de pastoral Reconocen Que ya hay Dicen más o menos Amplios sectores De nuestra sociedad Española Que no Conocen A Cristo La misión La misión La misión no es Llevar a Cristo Donde no se le conoce Pero la misión Supone Una conversión Pastoral Una conversión Misionera Una conversión Del corazón Lo que les decía Antes Nuestra fe Nuestra espiritualidad Es estática Cuando está más pendiente De Las formas Que de las personas Hay que Cambiar horarios Cambiémoslos Hay que buscar Nuevos modos De llegar a los Niños A los jóvenes Y a los adultos Cambiémoslos Busquémoslos Hay que Expresar Y contar La palabra de Dios De otra forma Hagámoslo El año pasado No teníamos Una cámara Ahí enfrente ¿Verdad? ¿Por qué La tenemos hoy? ¿Qué ha cambiado? La sala Es la misma Las butacas No las hemos cambiado ¿Qué ha cambiado? Que queremos Ser más misioneros Que en estos Señores y señoras De la comisión De espiritualidad Se ha despertado El decir ¿Y cómo podríamos Hacer que esto Llegara a más? ¿Cómo podríamos Hacer que esta Acción que realizamos No sea sólo Para nosotros Sino que pueda Servir a otros? Y uno de los medios Es ese Uno de los medios Es por ponerles un ejemplo Para que vean que Esa conversión Misionera A veces no necesita De grandes Infraestructuras No se trata De estructuras O buscar un horario Distinto Tenemos 70 colegios Diocesanos Y tropo Cientos mil De las congregaciones Religiosas Sabemos que Muchos de los alumnos No vienen Porque es un Colegio cristiano Sino por la Profesionalidad Por el prestigio Que tienen nuestros Colegios Pero nosotros Sí que sabemos Por qué estamos allí Nosotros sí que sabemos Por qué estamos allí ¿Cómo somos más Misioneros? Y estamos más pendientes De niños De profesores De padres De los que se acercan La conversión Necesaria Una pastoral Misionera Una conversión Pastoral Hay que hacer Otras cosas Y hay que ser Misioneras Una conversión Para la misión Que es Constitutiva De la vida De la iglesia La iglesia Tiene como tarea Ir al mundo entero Y anuncia del evangelio No es plenamente Iglesia Sino cuenta A otros La tarea La iglesia abierta Lo que es el edificio Los cristianos En la calle No quejándonos De que nadie sabe nada ¿Cómo voy a saber? Decía el eunuco Si nadie me lo explica ¿Habla de él o de otro? ¿De quién habla? ¿Quién va al matadero? ¿Este, el otro? Alguien le tuvo que explicar ¿No? Ese estado de misión A mí me gusta comparar La misión Con el adviento En el adviento Se nos dice Alerta ¿No? Vigilad Vigilad No porque va a venir alguien A darte un cachete Sino vigilad Para ver A quién le puedes contar El evangelio Vigilad Estad alerta Para ver Para qué te necesita El Señor Para qué te necesita Dios En los colegios Cuando van creciendo Ya no Pero los más pequeñitos Los que tengan experiencia De colegio En cuanto al profesor La profesora dice Voy a preguntar Y están todos Que me pregunte a mí Yo lo sé Yo lo sé Hay niños de la catequesis Que levantan la mano Antes de que hagas la pregunta Porque ellos lo saben todo Conforme nos hacemos más mayores Ya miramos Hacia abajo Hacemos como que Que no Quién sabe Todos miramos a otro sitio Pero el niño está vigilante Porque yo quiero contar Aunque diga una tontería Pero yo quiero contar La conversión pastoral La conversión misionera El hacernos también Nosotros pobres No tenemos respuesta para todo Lo dice el Papa aquí también La iglesia no tiene respuesta Ya para todo Tiene la respuesta Que es Cristo Pero yo En este momento determinado No tengo la respuesta Para todo No la tengo La iremos teniendo Y por último La caridad La caridad Que no es Echarse mano Al bolsillo La caridad Es una forma De vivir La caridad No es Un conjunto De acciones Caritativas Que yo hago Como si fuera Apuntando Hecho esto Sino que la caridad Es una manera Nueva de vivir Vivir pobre Vivir sabiendo De la pobreza De los recursos Vivir sabiendo Que el otro Es tan importante O más que yo Vivir sabiendo Que mi vida Es disponible Vivir sabiendo Que Dios puede Disponer de mí Para lo que quiera La pobreza Como modo de vida La caridad No solo como Unas acciones Concretas Sino como El modo de vida Del cristiano Caridad Amor Dios no hace Otra cosa Más que amarnos Había una viñeta De estas que salían En alguna revista Religiosa Y hubo una Una de las viñetas En la que un periodista Que subió al cielo Le quiso hacer una entrevista A Dios Padre Y Dios Padre Se la concedió Claro Faltaría más Y en la viñeta Sale una de las preguntas Le pregunta Dice ¿Usted no se aburre aquí Toda la eternidad? ¿Qué hace? Y el Padre le dice Amaros Amaros ¿Qué hace Dios? Amarnos ¿Qué hemos de hacer nosotros? La caridad es nuestro modo de vida El distintivo Mirad cómo se aman ¿Recuerdan? Lo tenían todo en común Pero lo tenían todo en común No sólo porque habían puesto Todo en una bolsa Sino porque cada uno Era del otro Esa forma nueva de vida Y eso es lo que cambiará El corazón de muchos Y eso es lo que cambiará El corazón de muchos El ver cómo somos capaces De vivir esa caridad Y termino La evangelización dinámica Y misionera El último de los capítulos De la exhortación Se titula así Evangelizadores con espíritu Y nos da dos claves Que creo que son importantes Para descubrir Cómo se hace esta evangelización ¿Cómo? A lo mejor está mal que yo lo diga El Papa no descubre el Mediterráneo Ni descubre nada Ni hace nada nuevo Dice Orando y trabajando ¿Les suena eso? ¿Les suena eso? Orando y trabajando Lo que pasa es que parece que Todo lo que dice el Papa Francisco Se escucha de una manera especial Pues bendito sea Dios Pues bendito sea Dios Hay una gran continuidad Entre los últimos papas Entre todos Desde el primero hasta el último Pero lo está diciendo De una manera distinta O lo está haciendo más cercano Pues gracias Señor Quizá necesitábamos esa Quizá no Seguro que necesitábamos Esa cercanía Y tú nos has enviado Un Papa cercano De esa manera No porque los otros No lo fueran Dice Evangelizar en el espíritu Dice algo muy bonito Me van a permitir que se lo lea Evangelizadores con espíritu Quiere decir Evangelizadores que se abren Sin temor A la acción del Espíritu Santo Mire hay muchas vocaciones Religiosas que se han perdido Por miedo Muchas Y no quiere decir Que los que hayan respondido No tengan miedo Y muchas vocaciones Al matrimonio Que se han perdido Por miedo Y muchas vocaciones A vivir plenamente Como cristiano Y santo Por miedo Por no fiarse de Dios Por pensar que soy yo El que tiene que llevar El peso de Ustedes saben Lo que nos dicen A los sacerdotes Cuando nos ordenan Una de las muchas cosas Que van diciendo aquel día Y que te ponen cosas Por encima Y todo eso Hay un momento En el que el obispo Te dice Dios que comenzó En ti la obra buena El mismo la lleve a término Él la empezó Y él la llevará adelante Fíate de él Fíate de él Ese es el espíritu Del evangelizador ¿Cuántas veces En la parroquia Pensamos Eso ya lo hemos hecho Y no nos ha salido bien Eso no vale la pena hacerlo A eso no hace falta Decirles nada Estamos poniendo en cuestión Al espíritu Y ya saben Cuál es el pecado Que no se perdonará Estamos poniendo en cuestión Que Dios No aparta de sí A nadie Evangelizadores Con espíritu El espíritu santo Además infunde La fuerza Para anunciar La novedad Del evangelio Con audacia Tres jóvenes Tres Uno en la puerta De Santa Catalina Otro dentro Del ábside Y otro dentro De la capilla Aquella que tienen La exposición Del Santísimo Cantando y tocando La guitarra Tres O creo que eran Algunos más de tres En la calle Caballeros Un viernes por la noche Mil quinientas personas Entraron en San Nicolás Un viernes por la noche Y gente De la que De la que va Pues a tomar unas copas A pasárselo bien Un rato Que también hace falta Y es necesario Después de toda la semana Trabajando Pues que a uno le dé el aire Eso va bien también Mil quinientas personas Audacia Ahí esto no lo propongamos Porque en esta parroquia No va a salir Si fuera cosa mía Seguramente no Lo hemos rezado Nos hemos puesto El Papa dice Que la evangelización Se hace de rodillas Nos hemos puesto De rodillas Señor Ante el Sagrario La audacia La audacia La audacia no es Pues como las películas De piratas Que se Al abordaje No, no, no La audacia es Porque sé Quién va Conmigo Porque sé Quién va conmigo Jesús quiere evangelizadores Sigue en el número 259 Que anuncien La buena noticia No solo con palabras Sino sobre todo Con una vida Que se ha transfigurado En la presencia de Dios Una vida que ha cambiado Radicalmente En la presencia de Dios Y por eso habla de Orar Y trabajar Orar Y trabajar Ponerse a la escucha de Dios Y desde esa escucha de Dios Ser capaz de ponerse En medio del mundo Poner los proyectos Las acciones Las tareas Lo que yo vaya a hacer Delante de Dios mismo Quiere evangelizadores Que se hayan puesto Dichosos Los que escuchan La palabra de Dios Aprobados Y la cumplen No solo escuchar La palabra de Dios Sino llevarla a la vida Llevarla a la vida Llevarla al lugar En el que yo estoy Y la vida es distinta Para cada uno De nosotros Ser capaz De fiarse de Dios De que Él es el más interesado En nuestra salvación De que Él es el más interesado En todo Y una última cosa ¿Qué motiva al cristiano A ser anunciador De la fe? ¿Qué motiva al cristiano A ser misionero? A salir de sí mismo A entrar en la dinámica De la transmisión de la fe Sentirse amado por Dios Sentirse amado por Dios Y uno no puede callarse El amor Los que hemos estado En grupos de jóvenes En la parroquia O en el colegio Enseguida Se ha habido cuando Alguien está enamorado Enseguida Vamos Como si llevan un lazo Aquí así grande O una pegatina Ahí puesta Se le nota Se le ve en la cara Está más feliz Está más despistado O despistada Solo hace que buscar Al amado o a la amada Lo busca El amor motiva Cuando uno Se enamora de Dios Deja que el amor de Dios Impregne toda su vida Eso se nota No puedes esconderlo Es que no puedes Es que aunque quieras No puedes esconderlo Se te nota en la cara En la manera de hacer En cómo buscas La manera de que otro Lo conozca también ¿Cómo no vas a vivir tú La plenitud de esta vida? Pues no les canso más Esta es la dinámica De la espiritualidad Y de la evangelización Les resumo Que nace desde la dinámica Misma de la vida cristiana Que nace desde la dinámica Que Dios ha imprimido A nuestra vida Y que nace desde el encuentro La oración La alegría La conversión Y la caridad Pues muchas gracias Cuando estaba hablando Del encuentro Renovado El encuentro renovado El encuentro que son Muchos encuentros Sucesivos Yo estaba pensando Aquí hay muchos religiosos Y muchas personas Consagradas aquí Algunos como yo Consagrados en mi matrimonio Efectivamente Tenemos nuestra vocación Optamos en su día Por una vocación En principio Irrevocable Pero Este encuentro Renovado Puede suceder Que nos haga Aparecer En momentos Dados de nuestra vida Nuevas Subvocaciones Con las que jamás Nos hubiéramos imaginado Sí La vocación No es cosa De un instante Yo puedo encontrar Cuando Hay muchas veces Que a uno le preguntan ¿Y cómo surgió tu vocación? Hermanas ¿A que eso es difícil? Sí Te esfuerzas Por buscar un día Un momento Un acontecimiento Unas personas Pero la vocación Va creciendo Tiene que crecer Y es como el matrimonio El día que Conociste a tu mujer Y te conoció a ti No sois los mismos Que hoy Por lo tanto Hay que renovar Esa entrega mutua Ese conocimiento Y es verdad Que hay subvocaciones ¿Qué quiere decir eso? Que la vocación Es ese continuo Diálogo Entre Dios y uno En el que Dios Te va descubriendo ¿Qué quiere de ti ahora? ¿Qué quiere de ti ahora? Yo el otro día Hablando con una religiosa Está muy mayor Muy enferma Y ya no puede Dice Yo es que antes Solo llevaba toda la casa Y ahora No puedo Ni poner El plato Con el que voy a comer Y yo le dije Bueno es que eso es lo que Dios Quiere ahora de usted Dice ¿Qué? Claro Y es verdad Cuando usted Podía llevar la casa entera Dios quería que usted Llevara la casa entera Y ahora quiere Pues que se deje querer Por las demás hermanas Se siente Y coma Ah Claro Y no es una Espiritualización Tonta No, no, no La vocación La alerta Esa que les decía yo antes La vigilancia Esa constante ¿Para qué? Para que Dios me descubra ¿Qué quiere de mí ahora? En este momento de mi vida Eso es la vocación Y claro que me descubre Nuevas facetas Y cosas que yo no había pensado nunca Y cosas que yo no había pensado nunca Pero que Dios Tenía pensadas Y me las descubre en el momento que Y me da los medios Para que yo las pueda llevar adelante Yo creo que sí Yo creo que Al menos mi experiencia También es esa Dios te va descubriendo Lo que quiere de ti En cada momento Y la mía de recién jubilado También Porque se ha abierto ante mí Desde hace un año Que me jubilé Un año y medio Se ha abierto ante mí Un mundo de nuevas Líneas vocacionales Que es algo impresionante Y además Todas llamado Ninguna por capricho Todas llamado Desde fuera Lo digo por también Cuando se ha dicho que La fe viene desde fuera La vocación también Sí, sí, sí ¿Verdad? Preguntas Quisiera que comentara un poquito Que es más importante El contenido que las formas Yo estoy totalmente de acuerdo Que lo que transmitimos es Cristo Y entonces la vivencia Que tenemos cada uno Es Muy personal Y por lo tanto No puede ser nunca igualitaria Pero Siempre Cuando te sales Un poquito De las formas De las normas Surgen los interrogantes Surgen Las cosas No tan agradables Porque lo bonito Lo agradable Es Amo a Dios Con todo el corazón Lo hago más o menos Libremente Vivo y tal Pero cuando tienes Que meterte En unos cauces En unas Cosas ya Estandarizadas O más o menos Hechas Pueden surgir Los inconvenientes Solamente quería Que lo comentaran Sí Vamos a ver Hemos de distinguir Dos cosas Mi relación con Dios Es exclusiva Y especial Y personal Y no hay dos personas Que recen igual Pero los seres humanos Necesitamos de cosas Por ejemplo La conferencia esta Hoy Ha sido aquí A las seis y media No cada uno En su casa Si no Cuando somos aquí Pues un centenar Hubiese tenido que ir yo Al centenar de casas A contarles todo esto Es decir que El ser humano Por constitución Necesita también De medios comunes Sabiendo que los medios comunes Pueden cambiar Que no es lo importante ¿Qué es más importante? Que yo lea La palabra de Dios O que yo la lea Desde una Biblia concreta Que yo lea La palabra de Dios Pero si tengo Una Biblia concreta La leeré desde ahí No leeré Ascos Ni la apartaré Si yo tengo unos medios Los medios Voy a utilizarlos Para Pero los medios Pueden cambiar Los medios Pueden cambiar Yo siempre pongo El ejemplo Del teléfono móvil Voy a poner diez años Por poner una cifra redonda No teníamos teléfono móvil Y que bien vivíamos ¿Verdad que sí? Y un día Tuve una discusión Amable Con un señor De la funeraria Cuando todavía estaba En la parroquia Que no me encontraba Es que no le encuentro Es que no le encuentro Es que no tiene el móvil Y yo No sé Estaba yo Gracioso ese día Y le dije ¿Se le ha quedado Algún difunto por enterrar? Y yo no Y entonces Cuando no teníamos Teléfonos móviles Se ha quedado Alguien sin enterrar Yo que si tiene Alguno ahí guardado ¿Para qué? Y solo tenías teléfono Cuando estabas en casa Si salías de casa Además No teníamos problema Y hoy Ustedes se dejan El bolso en casa Bueno Pues no volveré Pero si se dejan El móvil Vuelven a por él ¿A que sí? Se dejan El carnet de conducir Me dejo el carnet de conducir Y tengo que coger el coche Y digo Bueno Da igual Como después tengo Siete días Para presentarlo No pasa nada Uy Pero si me dejo El móvil Vuelvo Este donde esté Así que los medios No son importantes Pero en cuanto que vivimos En sociedad Y en comunidad Necesitamos de unos medios Lo importante no es que la misa Sea a las doce y media En punto Porque siempre ha sido así Puede ser a la una Y puede ser a las doce Pero pongámonos de acuerdo Unos medios Necesitamos Después la relación personal Con Dios Es así que es exclusiva Es así que es exclusiva Y sí que es mía Y de nadie más Más preguntas Más cuestiones Aquí hay una petición De palabra Sí Tenemos que ir terminando Que hay una conferencia Siguiente Bien En este momento Antes de intervenir Esta persona Que tiene pedida La palabra Si hay alguien más Que desea hablar Que levante ahora la mano Y si no No que calle para siempre Pero si hasta el mes que viene Que es cuando tenemos La siguiente reunión ¿Alguien más? Diga Yo una pregunta Cortita ¿Es importante La editorial Que escribe la Biblia O es más importante El contenido De las escrituras Que lleva dentro Lo que nos transmiten A ver Lo importante es que La Biblia que usted lea Sea la Biblia de verdad La Biblia Claro ¿Qué quiere decir? Que usted solo tiene La editorial Es lo de menos Que usted abra Y ponga Aprobado por la conferencia episcopal Sabe que esa palabra de Dios Es la palabra de Dios De siempre Que nadie ha quitado Ni ha puesto nada Porque me interesa más O me interesa menos Ya está Que es la de San Pablo Que es la nueva Biblia De la conferencia episcopal Que es la nueva Biblia española Que es la de Jerusalén Que es la de las sociedades bíblicas unidas Eso da igual Usted cuando la abra Quien es la primera página Ponga Primera o segunda Donde toque Aprobada por la conferencia episcopal española Adelante Punto Nosotros es que ahora Estamos investigando la Biblia En la parroquia Bueno Nos está enseñando Nuestro Muy bien Nuestro cura Entonces Cada uno Tenemos una Biblia Parece que diferente Sí Entonces Él mismo nos dijo Mira está la de Jerusalén Porque lleva De un versículo Hay unas Notas Unas notas Que te pasan a otro versículo Y tal Entonces Habemos muchos Que otros los tenemos A pie de página de la Biblia Entonces Por eso decía Es más importante La editorial Que por ejemplo Jerusalén Etcétera Al contenido que tenga el versículo El contenido es el mismo Para que la Biblia Se ha traducido De muchas maneras Y una traducción Es siempre distinta Por ejemplo La Biblia de Jerusalén La que tenemos ahora ya Ya está traducida directamente Desde los textos originales Pero la primera traducción Que tuvimos en España De la Biblia de Jerusalén Era una traducción Desde el francés Se había traducido Desde el griego Y el hebreo Al francés Y del francés Al castellano ¿Vale? Entonces Pero lo que menos importa Es la traducción Lo que importa es Que la palabra de Dios Usted tenga la garantía De que es la palabra de Dios No es otra cosa Aunque varía En una palabrita Eso no importa nada Pero en realidad Quiere decir Lo mismo Esto es el mismo Gracias La última intervención Yo nada más Quería hacer una pregunta Si en todas las iglesias Cada uno hace En la misa Un evangelio Porque yo esta mañana En la misa de doce He oído La del sembrador Y ahora esta tarde Me he ido a misa De cinco y media Antes de venir aquí Y entonces Han hecho El sermón De las siete palabras De las bienaventuranzas Digo Es que En cada iglesia Cada uno dice El sermón que quiere A ver Hay días En los que hay Hay días La liturgia en España Es la misma siempre Hay días Que son Feria En el resto de España Y por ejemplo En Valencia Hoy es San Valero Que tiene lecturas propias Y se pueden escoger Y se pueden escoger Las lecturas del día Que muchos hacemos eso Para no perder La lectura continua O se pueden escoger Las de la fiesta concreta Hay días Que si usted coincide Esas dos cosas Sí Hay días Que se puede optar Sí Sí Claro Eso puede ser Rafael Bueno Pues darle Las gracias A don Javier Por la conferencia Las explicaciones Posteriores Y a ustedes Por asistir Y quedamos ya Para el próximo mes Una aclaración Los que dejaron El correo electrónico Si no reciben Si no reciben Nada Es porque Hay alguna cuestión Que no está clara Y generalmente Cuando se envía Pues devuelven Unos Diez Doce Quince Es decir Que si alguien Ha entregado la ficha Y ha puesto El correo electrónico Y no recibe nada Por favor Nos entregan Otra vez El correo Porque Ustedes saben Que un punto En fin Algo Falla Y el correo Ya no llega ¿Vale? Gracias Gracias